El principal mercado de Juchitán de Zaragoza sufrió este martes un incendio en su interior. De acuerdo a Protección Civil Municipal, se suscitó una conflagración en la parte alta del mercado 5 de septiembre, anexo al Palacio Municipal. Ello fue originado por una chispa derivada de trabajos de soldadura y corte que se estaban realizando en el lugar. Taxistas de 10 sitios que operan en el municipio de Soledad, Etla, exigieron a la Secretaría de Vialidad y Transporte y Autoridades Municipales, hace respetar el acuerdo asignado con la localidad vecina de Guadalupe, Etla, para evitar la invasión de rutas de taxis de esa localidad, la cual enfrentan desde hace más de tres años. Comuneros de Asunción, Cuyotepeji, se plantaron en las oficinas de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, donde denunciaron e inconformaron por la detención del expresidente de Bienes Comunales, asegurando que fue por proteger a los comuneros luego de que un particular pretenda apropiarse de varias hectáreas, lo cual va contra la ley agraria y el Estatuto Comunal que señala que nadie puede ser propietario por ser terrenos comunales. Tras las afectaciones económicas en la región de la Mixteca por el terremoto de septiembre del año pasado y con el fin de reactivar la economía de los empresarios, Nacional Financiera otorgará créditos hasta por dos millones de pesos de acuerdo al programa de financiamiento. Padres de familia de niños que asisten a talleres culturales que se imparten en la Casa de la Cultura Maestro Antonio Martínez Corro, en Guajuapan de León, informaron que el Ayuntamiento Municipal no ha dado respuesta al oficio que giraron después del mes de noviembre del año pasado, en el que solicitan la condonación del pago para el periodo enero-julio del presente año debido a que no se impartieron con normalidad los cursos de agosto-diciembre por los sismos resucitados en septiembre de 2017.